¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En los últimos días Rockstar emitió un comunicado en su página oficial del canal de noticias hablando acerca de la retrocompatibilidad tanto de GTA V como de Red Dead Redemption 2 para las consolas de nueva generación, la PlayStation 5 y la Xbox, tanto la Series S y la Series X. Básicamente Rockstar nos está confirmando lo que ya habíamos visto en algunos videos como los que tenemos acerca de los tiempos de carga que son bastante más rápidos comprados con los de la actual generación de que vamos a poder usar nuestras copias ya sea físicas o digitales de GTA V en las consolas de nueva generación por lo menos hasta que salga la nueva versión que saldrá en algún punto de 2021 como Rockstar la ha llamado expandida, que contará con mejoras técnicas, mejoras generales en gráficos y con mejoras importantes de rendimiento como así lo menciona Rockstar lógicamente en esta primera versión que tendremos en unos días no tendremos grandes mejoras gráficas, únicamente unas mejoras en cuanto a rendimiento en resumen vamos a tener dos versiones de GTA V para la siguiente generación la primera la versión que es retrocompatible de la actual generación y la segunda que saldrá en algún punto de 2021 ya con las mejoras que les he comentado hasta aquí este vídeo te invito a dejar un like si te gustó te invito a compartirlo con tus amigos suscríbete al canal si te gusta el contenido que estoy trayendo y nos vemos hasta la próxima adiós esto es Weasel News ¡Gracias!